...algo que sirve muchísimo. Entonces, si ustedes caen a la casa de alguien y ven que el patio está lleno de cacharros y hay un menor que quizás tiene 9 años, 10 años, 12 años, 13 años, quizás si ustedes se lo dicen al adulto, el adulto lo va a minimizar. No, ¿qué les va a decir? Lo que yo les decía recién, no tengo tiempo, no tengo ganas, no tengo plata para mandar que me limpie el patio. Pero si ustedes intervienen desde el diálogo con el menor, quizás el menor por lo menos va teniendo la atención a que no queden juguetes dando vueltas, que es lo más común, que queden camioncitos, que queden nautitos, que queden muñecas dando vueltas, que no queden, vieron que las nenas juegan con las tacitas, con las bollitas, generalmente quedan dando vueltas en los patios y los padres generalmente no le dan atención a eso, ni a hablar el que todavía no desarmó la pileta, pero pincha. Entonces, ¿por qué? Porque trabajan, porque tienen miles de obligaciones de cosas para hacer y quizás si ustedes ven que la otra persona no lo ha hecho, quizás ahí está la intervención de ustedes, hacia alguien que quiere o hacia la sociedad, decir, bueno mira, vos no tenés tiempo, yo me voy a investigar a alguien que a mí me haga la changa y a ver cuánto me cobra por desarmarte, lavarte y guardarte la pileta. El otro va a estar agradecidísimo, porque es lo más difícil. Pero en definitiva, hoy estamos parados bajo ese principal factor. Uno piensa en un chatarrerío, pero puede alguno de ustedes tener una nieta o una hija que todavía no desarmó la pileta porque no tuvo tiempo. Entonces, es empezar a investigar y a ser ágil con los patios a donde ustedes entren. ¿Sí? Otra cosa que es muy común a la edad de ustedes que la pueden haber escuchado, los cementerios. ¿Por qué? Porque ustedes también tienen esa vocación de amor que otro quizás no es porque no tenga el amor, sino porque no tiene el tiempo. Entonces, ustedes también tienen el amor, la dedicación del tiempo para visitar seres queridos en una tumba. Lleven definitivamente flores que sean de tela, con un alambre, con lo que sea. No significa obviamente que el proceso lo hace uno, de amor hacia la persona donde lleva la flor. Pero es re importante y es un factor también muy importante que en el que ustedes también pueden intervenir. ¿Sí? Parece mentira, pero ese poquito del florero es algo que puede ahí tener larvas para que el mosquito se desarrolle. Otra cosa que sirve, ahora que digo lo del florero, porque es muy común ir y que alguien lave bien a los floreros en la bomba y le das, le das y lo lavas. Si ustedes ven, que van al cementerio y hubo flores, ustedes las tiraron y en definitiva le van, le llevaron ahora flores de alambre, con un tallo de alambre, llévense en un cepillo o si encuentran algún cacharro que no lo van a tirar como el florero de una tumba, con un cepillo limpian bien los bordes. Porque en ese moho que queda, es ahí donde puede estar el huevo del mosquito y ahí se sigue desarrollando. ¿Entienden? Entonces ustedes fueron con toda la buena intención, tiraron el florero, el agua, pero el recipiente no lo tiran, porque el florero es una tumba entonces con un cepillito de uñas o con algo, lo limpian todo por dentro porque hay que sacarle ese moho que es lo importante. Como el ejemplo de la pelopincho, como el ejemplo de todas las cosas que ustedes vean tiradas en el patio de una casa. Lo importante es limpiar ese moho que queda en el gorro. Otro tema, las plantas acuáticas, que también están re de moda, que vieron que son las plantas que a veces uno va por la triatonal en Córdoba hasta en el centro las venden, son lindas, son muy bonitas, pero en definitiva son plantas que nosotros por el lugar donde vivimos no las podemos tener. No sé si alguno tiene algún estanque, por ejemplo a mí me gustan un montón las plantas y el papiro es una planta que me gusta un montón tenerla después de mi casa. Y ya en estos últimos dos veranos se me secó, pero ¿por qué? Porque yo lo tenía adentro de otro tanque con agua y adentro le había puesto la maceta con el papiro. Entonces el papiro continuamente absorbía agua, pero desde que empezó a aparecer la epidemia del dengue yo saqué ese tanque, el papiro se me secó. Pero es re importante también poder tomar conciencia de que por más que a mí me guste algo que sea linda en mi planta y que yo digo ¿qué me va a pasar a mí total que lo pique a mi vecino? Es ponerme en el lugar de decir, bueno, agacho la cabeza, me encantará el papiro, me encantarán las plantas acuáticas, pero es algo que lo tengo que evitar. Otro ejemplo muy común son las plantas de gajo, que también, vieron que hay una que es como un, como si fuesen los potus que crecen que uno los corta y pones una botella y los pones arriba de un escritorio, una mesa de un mueble y vos decís, ah mirá que linda las hojas y generalmente te lo pusieron en un mueble hace dos meses allá arriba en un modular y cuelgan las hojas hermosas, pero eso tiene un frasco, una botella con agua. Evitar también el uso de que esas plantas en cierta forma crecen muy bien en el agua, pero también crecen muy bien en una maceta bastante húmeda, entonces es preferible tenerla. Y ustedes ahí tienen que también hacer intervención. No ir a pelear porque van a decir, uh, callate, que te metés mi planta, sino como decir, che, aunque sea la cambiaste, cambiala, aunque sea cada dos o tres días, si la plantas. Se puede tenerla y se puede cambiar. Exactamente. ¿Por qué? Porque vivimos en una zona donde el agua, al estar potabilizada, tiene cloro. Entonces, el agua con el cloro lo que va a provocar es que no se desarrolle la bacteria. Entonces, yo tiro el agua a los dos o tres días y la tiro. Otra cosa común es el gel. ¿Vieron esos gels que se hidratan? También. Pasa exactamente lo mismo. Yo digo, ah, compré las pelotitas de gel, qué lindo el color que tienen, pero generalmente con el tiempo se empiezan a secar y quedan las pelotitas formadas. Cuando yo le tiro ese gel durante un par de días, hasta que no se empieza como a secar, está como lleno de agua, queda como transparente. En ese gel también se pueden desarrollar, porque ese gel no tiene ningún producto químico que evite el desarrollo del mosquito, aunque lo veamos de color rosa. En realidad es porque son muchas pelotitas rosas que se hidrataron, pero entre medio de esas pelotitas hay agua. Y ahí se puede desarrollar también el mosquito. Entonces, es otra cosa también para evitar, es el tema ese de los hidrogeles. Otro tema también está en el tipo de macetas que ustedes pueden tener en las casas. ¿Por qué? Yo puedo tener una maceta, llueve todos los días y a mí me pasa también, como les digo, me gustan mucho las plantas y hay macetas que no drenan bien el agua. Entonces, ¿qué tengo que estar todos los días sacando el agua? No, a lo sumo. Si veo que ya se me juntó dos o tres veces, le saco la tierra y como lo dicen en la televisión, le pongo piedras de pedregullo al fondo o pedacitos de escombro, ladrillos partidos, lo que ustedes quieran, le agarran un ladrillo de esos naranjas, lo agarran con un martillo y al fondo le ponen cerca de donde tiene el agujero, le ponen esas piedras para que el agua drene. Porque ustedes pueden estar atentos a las cosas más grotescas y en realidad no le dan importancia a esas macetas que tiene tierra, pero que durante más o menos 5 o 10 días quedan con un montón de agua.